Nuestro cerebro es asimétrico. Sus mitades o hemisferios son desiguales. Estas diferencias se establecen ya en el vientre materno. Los hemisferios están unidos al sistema nervioso que inerva todo nuestro cuerpo mediante una conexión cruzada, de manera que el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y viceversa. El hemisferio derecho nos permite reconocer los rostros de las personas y entender sus expresiones. El izquierdo, en tanto, nos hace entender sus nombres y decirlos. Es el responsable del lenguaje verbal y nuestra capacidad para nombrar las cosas. Cada mitad del cerebro tiene su propia forma de crecimiento y percepción de la realidad externa. Sin embargo, nuestros hemisferios trabajan en equipo. Se especializan en cosas distintas, pero complementan sus tareas. Gracias. 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 Gracias.